Valencia Valencia es la tierra de corruptos del Partido Popular Valencia, sus miserias y desmanes los llevarán al penal Valencia, al sentir como perfuma el olor a corrupción Chorizos, con la Gürtel y sus sobres nos han dejado sin nada Con la Fórmula 1, el Agora y Canal 9 El Palau de Lezar y el Aeroporto de Castellón Recortan nuestros derechos, rebajan las pensiones Dan dinero a los bancos y nos quieren abordajar Podemos expulsarlos del poder por lo corruptos que son Queremos que hayan pronto elecciones pa' que no nos roben mal Sentimos que ya no nos representan por lo podridos que están Quisiera que en la tierra valenciana no los votes nunca más ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina